Kenotrotamundos.cl es una presentación de Disfruta caminar con la tecnología y comodidad de Skechers Artfit Disponibles en tiendas y en Skechers.cl Y Barraca de Fierro Seisaguirre Todo en www.barracadefierroseisaguirre.cl Buenas tardes, agradable temperatura a esta hora 17 grados, tenemos una hora más que en nuestro país Donde hemos visto como a ratos llueve, hay alta humedad, 88% Pero Colo Colo descansa en su hotel Tranquilidad absoluta en el elenco que dirige Gustavo Quinteros Previo a un partido fundamental para sus pretensiones en el terreno internacional Que está tan en deuda, al menos Colo Colo y varios equipos grandes de nuestro país Bueno, digamos que han entrenado en el complejo de gremio El archirrival de Inter, trabajando con lo mejor que tiene Gustavo Quinteros Excepto, ya lo sabemos, César Fuentes que está descartadísimo Tiene para dos meses más o menos Está pidiendo ya un volante central, Gustavo Quinteros Pero Maxi Falcón que trabajó aparte De alguna manera Gustavo Quinteros quiere transformar todo eso Que los interistas dicen que va a ser el infierno de Baira Río Con 60.000 espectadores en algo positivo para los jugadores de Colo Colo Vale decir, algo motivacional El tema del escenario yo creo que tiene que ser una motivación No una presión para nuestros jugadores Para mí lo es así Venir a un estadio tan lindo con tanta gente Y disfrutar y jugar a nuestro mejor nivel Es la única manera que tenemos para poder contrarrestar a un gran equipo Digamos que Gustavo Quinteros, más allá de la ausencia de César Fuentes Quiere que el nivel del equipo sea superlativo Tal como se presentó ahí en el Estadio Monumental el martes pasado Si eso sucede, cree el técnico Más allá de todas las incorporaciones que va a tener este Inter Porque Wanderson está recuperado Tyson está recuperado Bustos en lateral derecho Por donde Colo Colo paseó En el sector izquierdo del ataque de Colo Colo en el Monumental Bueno, está más o menos recuperado Podría ser de la partida Vale decir, será otro Inter que guardó a sus figuras En el partido del Brasileirao el fin de semana Donde empató a uno con el Ceará Gustavo Quinteros y la importancia La trascendencia de este partido De pasar a la próxima fase de Copa Sudamericana Que si nosotros jugamos al máximo de nuestras posibilidades Y siempre lo digo, porque es así Cuando jugamos al máximo de nuestras posibilidades Podemos ganar en cualquier cancha Contra cualquier rival Como todos sabemos, Gustavo Quinteros quería un defensa central Y un delantero para reforzar a Colo Colo Tanto en el ámbito nacional como internacional Ahora con la lesión de César Fuentes Esto aún se complica más Por eso está presionando de alguna manera Para que Daniel Morón, el director deportivo Se ponga a buscar un reemplazante Porque César Fuentes se dice que va a tener para dos meses Vamos a escuchar primero a Gustavo Quinteros Sobre esta situación Pero también al presidente de Blanco y Negro Que dice que, sí, aquí está Aníbal Mosa Están los directores, han conversado Pero nada decidido antes de este partido A lo mejor lo sentimos Pero yo no tengo dudas que el que le toque jugar Va a hacer muy bien la función Y con respecto a los refuerzos Bueno, nosotros hoy estamos pensando en este partido Creemos que podemos hacer un gran partido Podemos clasificar a la siguiente fase Y después nos vamos a volver a poner a pensar En con quién reforzamos O qué jugador incorporamos Eso lo vamos a analizar Estamos más concentrados ahora en el partido de mañana Es preferible esperar a ver ese resultado Y ahí vamos a analizar todos los temas Con la gerencia deportiva Que ha estado permanentemente buscando alternativas ¿No es cierto? Para poder reforzar de la mejor manera el plantel La más probable formación Roberto La que va a disponer Gustavo Quinteros Mañana sobre ese gran gramado Será con Brian Cortés en Portería Línea 4 en el fondo Con Opaso precisamente Junto a Saldivia, Falcón Y el gran capitán Gabriel Suazo En la zona media van a estar trabajando Esteban Pavés Junto, lo más probable A Vicente Pizarro El bicho que lo va a acompañar en ese trabajo Junto al Colo Gil Va a estar por supuesto Un hombre que fue tan trascendente en la ida Como Gabriel Costa Tratando de alimentar Y también de llegar al gol Pero tratando de alimentar A Pablo Solari Y Juan Martín Lucero Esa es la escena más probable Que va a disponer Gustavo Quinteros Mañana por Copa Sudamericana Kenotrotamundos.cl Es una presentación de Disfruta caminar con la tecnología y comodidad de Skechers Artfit Disponibles en tiendas y en Skechers.cl Y Barraca de Fierro Seisaguirre Todo en www.barracadefierroseisaguirre.cl